Bienvenidos al canal, espero que estén teniendo un excelente día, un excelente momento, donde quiera que se encuentren Y el día de hoy nos toca video nuevo y en esta ocasión te voy a presentar un video de despensa semanal Pero, como he comprado muy poquitas cosas, entonces voy a unir dos videos de diferente semana en este video de despensa Así que vendría siendo como una despensa quincenal o una despensa semanal por dos, así que sin nada más que decir, ¡que corra video! En esta primera compra de despensa que hice en una sola semana, te voy a enseñar productos que compré en Walmart También me di una vuelta a Waldos y encontré algunas cositas muy interesantes Y como ya es costumbre, suelo ir a comprar algunas cosas al tianguis Ya cuando está cerrando el tianguis para no encontrarnos tanta gente, por eso a veces ya no encuentro tantas cosas Así que vamos a empezar con las cositas que compré en Waldos Compré este paquetito, son galletas de arroz, dice la marca Smart Case Ahí dice Rice Cookies, no soy muy buena por el inglés Y ahí dice galletas de arroz Entonces me las traje porque los ingredientes son muy buenos Miren, dice arroz y sal de mar Es exactamente lo único que trae Aparte es un producto hecho en México Trae 18 piezas y me salió en 19,99 Ahí mismo en Waldos me traje esta bolsa de frituras Sí, es una fritura de harina de maíz que se llama Concharritos También me la traje por los ingredientes Miren, es harina de maíz, aceite vegetal, mezcla de chiles, colorante y sal Y esta me salió en 16,99 Esta miel que ya está usada, esta la compré en Walmart Ahí a veces tienen un estante como de ofertas Y ahí estaba esta miel y vi que decía que el único ingrediente era miel de abejas Y dije, bueno pues me la voy a llevar Dice ahí miel líquido de abeja Y lo mejor es que estaba en 25 pesos Se me hizo extraño Ya la probé No les voy a decir si es nada más de miel de abeja Porque no me acuerdo a que sabe solamente la miel de abeja Pero la verdad está bien si es que es pura miel de abeja por 25 pesos Ahí mismo en Walmart también me traje este café de la marca San Marino De 200 gramos Este me salió en 47 pesos Y la verdad pues nunca he probado esta marca Así que vamos a darle una oportunidad Ya luego les contaré que tal sabe este café En Walmart también me traje algunos productos que solamente encuentro ahí Como es esta pasta de aconjolí Mejor conocida como tahini Que sirve para aderezar Si está un poco cara Pero el único ingrediente es aconjolí Y me costó 108 pesos También traje azúcar de dátil Estoy buscando un sustituto de azúcar que me funcione Ya he probado varios Así que esta no la he probado Pero el azúcar de dátil me costó 63 pesos También en busca de un azúcar buena, bonita y barata Bueno, en un endulzante Porque estas no son azúcar Me traje esta stevia Lo malo de esta stevia es que si deja un color verdoso Esta me salió en 89 pesos Pero créanme, duran un montononal O sea, no estamos hablando de que se acaban en un mes Sino que le duran hasta 4 meses Luego en el tianguis me traje esta harina para hot case De la marca 3 estrellas de 900 gramos Que me salió en 35 pesos También compré, todo lo compré en el mismo puesto Cabe mencionar este paquetito de galletas Que dice que son de almendra con canela Le leí a los ingredientes Miren, trae tapioca, coco Y esta me salió en 30 pesos Como siempre, esta vez encontré nuevamente Leche de almendras de esta marca SOS Delius Porque dice que es libre de carragenina Me traje 2 litros, cada uno en 35 pesos Me traje esta cajita de pasta Que dice que es libre de gluten Esta me la dieron en 25 pesos Ahí mismo, en el mismo puesto Luego me agarré mi cajita de barras Ya saben que son para el lonche del esposo Estas son de calabaza con semilla Y esta me salió en 40 pesos Encontré ahí este botezote de crema Coffee Mate Que estoy tratando de dejarla Ya estoy también buscando un sustituto Pero a ver, a ver si encuentro Y este bote de crema Que es de la marca Coffee Mate De 400 gramos Ahí me lo dieron en 45 pesos Agarré esta mermelada casera Digo, bueno, esta no la agarré Esta me la regalaron Fue un obsequio Se me traba la lengua Esta fue un obsequio Y la verdad está buenísima Porque se darán cuenta Ya la probé Luego ya se me estaba olvidando Pero no menos importante Ahí mismo en Waldo Regresando a las compras de Waldo Compré estos palitos Que son como para decorar pasteles Para ponerle a Frida Un poquito en algún postre De avena o de linaza Que le haga Y también encontré Esta Cocoa 100% natural Cocoa Este Y en los ingredientes Lo único que venía enlistado Era la Cocoa natural Y cada uno de estos productos Me salió en 19 pesos Con 90 19 pesos con 99 centavos La verdad se me hizo raro Encontrar este tipo de productos En Waldo Pero pues si los encontré Los aproveché Y me los traje Espero volver a encontrar Por lo menos La Cocoa Y las galletitas de arroz Porque frituras Estas siempre hay Ahora nos pasamos A la semana Número 2 Y esto es todo Lo que compré En esa semana Ahora fui A Walmart Nuevamente Algunas cositas De Waldo Creo que hay Una o dos Y una del Expendio De pan Así que Vamos a Empezar Lo primero que compré Ahí en Walmart Nuevamente Fue este Yogur griego De la marca Joplay Que dice Sin azúcar Añadido Esta es una versión Más pequeña Porque es menos De un litro Y la verdad Es el yogur Que prefiero Porque realmente No trae azúcar Y ustedes le pueden poner Cualquier otra fruta Que ustedes quieran Si está un poquito Cariñosito Pero la verdad Vale la pena Aunque quiero hacer Mi propio yogur Ya luego les contaré Cómo me fue Pero regresando Al precio Este me salió En 47 pesos Con 90 centavos También me traje Este tetrapack De claras Que es de Un kilogramo Y estas Solamente Las claras Me salieron En 47 pesos Compré también Estos Fideos De huevo Y trigo Y trigo Porque ya saben Que soy amante De todos los Fideos chinos De todas las Sopas chinas Que se puedan imaginar De hecho Muero del antojo De comerme uno En este preciso Instante Con este frío Y este paquete De fideos Me salió En 35 pesos Aprovechando Que ya estaba ahí También me traje Estos fideos De la marca Utequi Fideo chino Que son De mis favoritos Porque son Hechos a base De Frijol Mungo Si Ahí dice Frijol Mungo Y Chícharos Y estos Fideos Me salieron En 26 pesos Cada uno Y créanme Que se hacen Unas sopitas Unas ensaladas Súper Ricas No le piden Nada A A los Fideos Tradicionales Aunque obviamente La pasta se me antoja De vez en cuando Y la consumo Con regularidad Porque soy amante De las pastas También ahí mismo En Walman Me traje esta bolsita De soya De 250 gramos Y esta me salió En 22 pesos Ahí mismo También compré Este pan Para hacer Sandwich De la marca Great Value Que la verdad Se me ha hecho Muy bueno Porque su primer ingrediente Es harina integral Y está más barato Que el de Bimbo Este pan Me salió En 31 pesos Y el del Pan Bimbo El 00 Que empieza Con harina integral Anda como en 47 pesos Así que si es Un buen ahorro También me traje Estas galletitas De amaranto Que son de la marca Great Value Unas son con Amaranto Con arándano Y otras de Chispas De chocolate Cada una De ellas Me salió En 16 pesos Con 90 centavos Y la verdad Están muy bien Estas galletas Son poquitas Por el precio Pero el primer ingrediente Pues Bueno Uno de los primeros ingredientes Son razonables Además No se va a comer Uno Toda una caja De galletas Pero bueno Bueno A veces si me pasa Que me como Toda una caja De galletas Pero bueno Esa es harina De otro Costal También traje Ahí mismo En walmart Esta azúcar Del himalaya De la marca Whitsia Que es de 320 gramos Y esa me salió En 54 pesos Con 90 centavos Traje servilletas Me traje Este rollote De servilletas Y esta un poco Cariñoso Pero dura Bastante Y este Me salió En 39 pesos Que ya está usado Como siempre También me traje Un paquete De rollos De la marca Petalo Rendimix Trae 12 rollos Yo soy mala Para elegir El papel de rollos Siempre batallo Pero este Paquete Me salió En 65 pesos Luego en el Expendio de pan Compré Esta cajita De galletas De polvorones Caseros Dice ahí Me costó En 20 pesos Luego como ya se habían Acabado Los concharritos Nuevamente Fui Al guardos Y me traje Una bolsita Que ya saben Que me sale En 16 pesos Con 90 centavos Ahora pasando A la sección De frutas Y verduras Las compré En los Puestecitos Que se ponen En la calle Aquí en mi ciudad Aquí en mi ciudad Se hacen Bolsitas O los Puestecitos En las calles Venden Bolsitas De 15 pesos En red Por lo regular Todas son de 15 pesos Hay de vez en cuando Tienen de 10 pesos Pero me compré Todo este Plátano Casi verde Porque a Frida No le gusta El plátano Que ya le empiezan A salir Como pequitas No le gusta Cree que está Descompuesto Y por el plátano Fueron 35 pesos Compré Manzana También Si se podrán Cuenta Es dar Manzana De México Es manzana De México Y por toda Esa manzana Fueron 40 pesos Compré Este puñito De papas En una Bolsita De 15 pesos Nada más Que me las pusieron En estas bolsas De malla Por la papa Fueron 15 pesos Por estos Dos pepinos Pequeñitos Fueron 10 Pesos Yo sé Que los precios Son exorbitantes Pero así Cuestan Aquí en mi ciudad Compré Dos bolsitas De mandarina De 10 pesos Eso quiere decir Que en toda Esta mandarina Fueron 20 pesos Es poquita Verdad Pero si Eso me salió 20 pesos También compré Estas Dos bolsitas De 10 pesos De tomate O sea Que en todo Este tomate Fueron 20 pesos Se me hizo Razonable El tomate Ni tan Ni tin Y nos pasamos El aguacate En el aguacate Es un caso Diferente Si Por los Cuatro aguacatitos Que ustedes Están viendo Ahí Fueron 40 pesos O sea Que cada Cuatro aguacate Me salió En 10 pesos Pero soy Amante Del aguacate Y otras Cositas Que también Compré En walmart Pero las Dejé Al final Porque no Son de Despensa Son esta Esponja Para el Rostro De hecho Es de Prichos Este Vi Iba caminando Por Prichos Cuando entré A walmart Siempre Paso A Prichos Y vi Esta esponja Y no Pude evitar Traerla La esponja Como todo En Prichos Sale En 20 pesos La verdad Se siente Como suavecita Pero luego Ya veremos Que tal Nos resulta Esta esponja También Ahí en Prichos Me traje Este Organizador Que es parecido A uno de los que Venden En Betterwear Así que Lo vi Y me lo traje Dije Voy a ver Que tal Funciona El organizador Y si me funciona Pues a lo mejor Regreso por más Este Organizador Que es para Colgar En las Puertas Nada más Que nada más Trae dos Ganchitos Me salió En 20 Pesos Ya para Finalizar Me compré Esta acetona Pura De la marca Equate De 550 Mililitros Ya saben Para pintarnos Y despintarnos Las uñas Y esta me salió En 38 Pesos Con 60 Centavos Hasta aquí Termina el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Si es así Regálame un like Déjame un comentario Aquí abajito Suscríbete Que es gratis Activa la campanita Para que youtube Te avise Cada vez que Mamá trabajadora Suba un video nuevo Cosa que también Es gratis Activar la campanita Y ahora si Nos despedimos Nos vemos hasta el Próximo video Chaito